muy buenas amigos y seguidores del canal pinball arcade 80 y hoy volvemos de nuevo con los 80 ya sabéis que en el canal estamos subiendo vídeos gameplays de partidas de pinball estamos subiendo tutoriales estamos subiendo opiniones sobre el mundo de las máquinas actualmente son el mundo del retro y también últimamente estamos subiendo algún vídeo de unboxing de piezas de coleccionismo sobre todo de los años 80 en el anterior vídeo subimos el guante de Freddy Krueger a escala 1.1 se me ha olvidado decir que era de la marca NECA importante para el que lo quiera saber por si no ha visto el vídeo y hoy os traigo una cosa una pieza una figura que es un auténtico locurón y la vamos a abrir la vamos a estrenar aquí en vivo con vosotros vale aquí lo bueno aquí tenemos la caja ya podéis ver que la caja bastante grandota ya he permitido el lujo de pasarle el cútex para abreviar un poco el vídeo vale y atención señores familia que tenemos por aquí tengo el placer de presentaros a Strype el malo de los Grendlings bueno el embalaje pues ya lo habéis visto una caja grandota el muñeco viene envuelto la caja viene protegida con este con esta bolsa de aire de burbujas imagino para el tema de los golpes y demás vale deciros que este Grendling exactamente el Abel Grendling es de la marca lo diré con el culo con mi inglés como siempre Trip of Triad vale o algo así lo mejor lo dejo en la descripción y lo deis vosotros es una compañía que se dedica a hacer réplicas 1.1 réplicas exactas de muñecos pues como no lo Grendlings en este caso tenemos aquí al malo también tengo al gizmo de la misma casa Vendez 13 Freddy Krueger yo se dedica pues a todo el mundo de las marionetas y los mappets ya sabéis que los Grendlings en su día pues eran mappets algunos eran articulados con las manos y otros eran como animatronics pero aquí tenemos que tenemos por aquí despeinado porque ha hecho un largo viaje nos viene despeinado al señor Stripe bueno lo primero que os tengo que decir es que tenía muchísimas ganas de tener este muñeco en mi colección me vuelve loco la película de los Grendlings nací con ella cuando era joven la vi en el cine me aterró terriblemente porque se vendía como una película que era para niños en plan navideña y era una película que por momentos era auténticamente terrorífica pero aquí lo tenemos al Stripe aquí viene con su etiqueta de los Grendlings no sé si lo podéis ver bien ahí y la marca trick or trap estudios seguramente lo habré dicho otra vez mal pero bueno bueno muñeco es de látex vale como podéis ver ese es un tipo mappet vale por lo que veo por aquí aquí tendría una abertura como para meter la mano pues para articular lo que sería la cabeza vale y hacerlo como si fuera una marioneta ahora no lo voy a hacer porque no 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 quiero antes quiero investigar a fondo no me gusta romper nada pero bueno ya os digo que tiene una abertura bastante grande por donde cabe perfectamente una mano vale el muñeco es de látex entero al tacto es súper guay o sea se nota fuerte o sea está relleno de espuma pero no es articulable no se puede decir que sea muy articulable ya veis que no se mueve mucho vale esta cabeza así porque es lo que lo que podríamos mover y bueno ya veis que a nivel de detalle pues es espectacular lo que serían los pies lo que sería como esta especie de cola que tienen el color es idéntico 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 al de la película las orejas las orejas son bueno tiene un tacto súper guay son bastante movibles bueno también os digo que es una es una figura bueno pues que a ser de látex pues seguramente de haber venido de la caja o en la caja no sé cuánto tiempo habrá estado pues puede ser que alguna alguna pieza por ejemplo como la oreja pues se ha quedado un poco más doblada de lo que me gustaría en un principio pero bueno la pieza es es la pieza es espectacular es espectacular y la boca todo 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 está recreado hasta el último milímetro de detalle así que nada esto va a ser una súper pieza que voy a colocar por aquí en mi habitación del coleccionismo y arcade y pinball y así que nada os dejaré la descripción de la página web de la casa de trip australia de estudios y también solamente dejar un enlace donde donde lo ha comprado pues alguno le interesa saber así que nada sin más nos despedimos hasta la siguiente chao